Mi querido Jaime, bienvenido a mi programa. Es un gran placer estar en un programa tan exitoso y tan querido por el público colombiano. Gracias. Y hace su magnífico trabajo. Esto va a ser, como te decía al comienzo, o detrás de cámaras, va a ser un poco los pájaros tirando las escopetas. Porque yo, que apenas me inicio en esto de la televisión, entrevistando al mago de la televisión, va a ser... Ah, hombre. Hagamos una breve introducción. Jaime Bailey, limeño, naces en el apacible y delicioso barrio de Miraflores, lo conozco mucho, 35 añitos, Dios me ampare, de niño tímido, loco por el fútbol, pésimo para las matemáticas. Tercero de 10 hermanos. Oye, tú sabes más de mi vida que yo mismo. Casado. Dos hijas, que es lo que te desvela. Sí. Quisiste ser abogado y terminaste periodista. Pero más que periodista, el niño terrible de la televisión latinoamericana. ¿Cómo pasó todo eso? Hombre, José Gabriel, a mí me hace mucha gracia cuando me dicen el niño terrible, porque evidentemente ya no soy un niño. Y no soy tan terrible tampoco. Yo no soy tan provocador, tan rebelde, tan transgresor, como dice la gente. En el fondo yo soy un chico bueno. Sí. Y yo, en fin, creo que lo más importante de mí es que quiero ser un escritor, pero no soy un buen escritor, estoy tratando de ser un buen escritor. Eso te iba a preguntar en algún momento. Yo pienso, pienso, que a veces tú te puedes estar en este momento debatiendo entre el periodismo televisivo o ser un escritor. Sí. En realidad me estoy debatiendo entre si me siento así o si me siento así, porque el micrófono me está hincando un poco acá en la espalda. Si quieres que te sea franco. Sí, pero... Ese es el primer debate. Ese es el primer debate. Resuelto ese debate... Que quedó resuelto. Que quedó resuelto, porque ya no está el agujón allí penetrando la baja espalda. Lo mío es escribir, pues, hombre, José Gabriel, como lo tuyo es ser el más talentoso, currente, ingenioso y querido animador de la televisión colombiana. Para que yo te doy un fuerte aplauso. Eso que les quede claro. Eso para que les quede claro. Porque en una cadena, que es la competencia nuestra, no creen lo mismo. Y entonces, es para que les quede claro. Pero por algo la gente está viendo mucho más esta cadena. Y es muy difícil hacer bien lo que tú haces también, José Gabriel. Gracias. No sé si, como decimos aquí en Colombia, me estás mamando gallo o me estás hablando en serio. Porque si me estás mamando gallo, no se trata de eso, porque me faltaría una falsa de respeto al artista. Y si me estás hablando en serio, pues me estás ilusionando, mi querido Jaime. Pero vamos, ahí seguimos en el trabajo. ¿En alguna ocasión dijiste, Jaime Bailey, que de los 10 hermanos Bailey, tú eras científicamente comprobado el más tonto? No, esto lo han comprobado científicos de Harvard, de las más prestigiosas universidades, que han contado el número de neuronas que albergamos en el cerebro, mis hermanos y yo. Y la menor cantidad de neuronas, la población más escuálida de neuronas, es la que llevo yo. Yo soy el más tonto, el más descerebrado, el más idiota. Pero, curiosamente, el que más suerte... El más exitoso. Mira tú. Sí, 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 sí. Lo que algo te dice de cuán confundidos estamos los peruanos, ¿no? Pero mira, mis hermanos y yo nos queremos mucho, José Gabriel. Hace poco he estado en Lima, hemos jugado un partido de fulbito. En Chile dicen baby fútbol. ¿Acá dicen fulbito? No. Futbolito. Es un futbolito. Futbolito. O micro fútbol. Le decimos micro. Micro fútbol. Micro fútbol. Bueno, eso. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy lamentable. ¿Por qué? Porque ya no estoy yo en condición como para salir a la cancha, vestirme de corto y pisar la pelota. He hecho lo que dicen allá, un papelón. Un papelón, sí, sí. Un espectáculo bochornoso, ¿no? He terminado lesionado. ¿Me has visto cojeando? Sí, estoy entrando. Sí, sí. Bueno, es que me ha pisado también la seguridad de Betty la Fea, porque yo quería acercarme a ella, pero me han empujado, tú sabes. Bueno, ¿qué opinas de Betty la Fea? Bueno, yo he venido a Colombia por dos razones. Primero, para anunciar que hace ya algunas semanas, a finales del año pasado, hemos lanzado mi novela, Los Amigos que Perdí en Terra Colombia. Y segundo, para ofrecerme, para ser un extra en Betty la Fea, que es el sueño de mi vida. Ser un extra de Betty la Fea. Cualquier papel, mira, de amanuense, del hombre que trae el agua, que hace el ballet parking, que le ilustra los zapatos a la hermana de Angie Cepeda, está formidable. Pero Jaime, hablemos, como decimos en Colombia, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué pasó con ese famoso talk show? Yo pienso que tú eres de los pioneros en Latinoamérica. Sí, es verdad. Yo cuando era joven, hace ya bastante tiempo, evidentemente, veía a Letterman con una enorme admiración, porque creo que es el comediante mejor dotado de la televisión norteamericana, pero a mí no me ha ido tan bien. El público me ha hecho saber claramente que prefiere leer mis novelas que ver mis programas de televisión. Mira, mis programas de televisión en Estados Unidos han tenido menos rating que la Santa Misa los domingos. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Pero tus entrevistas eran famosísimas. Bueno, en fin, yo te agradezco. Y sigue siendo, pues. Había alguna gente que las veía, sobre todo, mira, quienes más me veían eran los enfermos desahuciados terminales en las clínicas, que es gente que no tiene ninguna esperanza, ningún optimismo, y que no tiene ninguna capacidad de elegir. Es decir, está el televisor ahí arriba en el techo, no tienen control remoto, no pueden creer. No, no, y están todos de chupos. Nos mataste. ¿Por qué? Nos mataste porque aquí habíamos muchos colombianos que te escuchábamos, te veíamos. Bueno, y te habías preguntado antes la razón de tu calvicie. Ese tipo de programas como el que yo hacía hacen mucho daño, ¿tú sabes? Intoxican a la gente y provocan, por ejemplo, una pérdida creciente de masa capilar. Pero mira, el riesgo más grande, José Gabriel, que yo he corrido en mi vida de televisión, y ya son más de 15 años, es una entrevista que dice Amparo Grisales. Sí. Sí. Fuiste acosado sexualmente por ella, tengo entendido. Mira, fui, digamos, si un torero puede ser cogido por la bestia, yo esa noche sentí que me arrastraron por la arena, mira. Salí desangrado. 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 Ella acabó conmigo. Sí, no, arrolladora. Es arrolladora. Arrolladora y además tiene todos los encantos por delante, digamos. Tiene muchos encantos, pero hay dos que saltan a la vista, ¿no? Evidentemente, así es. Sí, es correcto. Hablemos de fútbol, otro de tus temas. Y sé que eres muy hincha de tu selección, la peruana. ¿Qué pasó con Maturana? Bueno, mira, Maturana en el Perú es tan querido como Fujimori. Con eso creo que te digo todo. Yo creo que el problema con Maturana, él es un científico del fútbol, es un erudito, sabe mucho, pero le falta un poco de alegría a ese hombre. Es un hombre mustio. Sí, sí, sí. Pide a gritos un regalo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo creo que hay que, no sé, contratar un par de modelos y pagarlo un fin de semana en un hotel, ¿tú sabes? Sí, que lo despelucen un poco. Y que se mete al jacuzzi, que lo despenen un poco, ¿no? Le falta un poco de vida a ese hombre, ¿no? Sí, le falta un poco de vida a ese hombre, ¿no? Pero sabe de fútbol. Hombre, sabe de fútbol, pero Perú, sí, perdía con todo el mundo, ¿no? Sí, un poco más. Y Venezuela no gana también. La verdad es que ser hincha de la selección peruana de fútbol es uno de los oficios más ingratos del mundo, ¿no? Y difícil. Hay que ser muy autodestructivo para amar a la selección peruana de fútbol. Y muy peruano. Y muy peruano, ¿no? Muy peruano. Pero, en fin, eso es algo que uno tiene que sufrir, ¿no? Que sufrir. Ustedes les han ido muy bien, yo creo, ¿no? Con algunos altibajos, pero... Con algunos altibajos. Pero Chiqui está bien, hombre, ¿no? Chiqui está bien. Hace lo que puede. Pero veo que dominas el tema del fútbol. Ahí me hizo un duro. ¿Quién es Vargas Llosa para ti? Vargas Llosa es mi papá. Literario. Vamos, biológicamente no. Pero es mi padre adoptivo. Y yo no hubiera publicado ningún libro si él no me habría ayudado como me ayudó. ¿Él te ayudó mucho? Mucho, mucho. Él me dijo, tienes que publicar, manda los libros a España. Hizo algunas llamadas telefónicas. O sea, que fue como mi padrino, ¿no? Sí. Sí. Y ya que hablamos de tu padre literario, ¿es cierto que tus relaciones con tu padre biológico no fueron buenas? Mira, cuando éramos jóvenes, también pues éramos un poco más rebeldes, José Gabriel. Entonces, yo no me llevaba bien con él, ¿no? Me daba una propina que era... ¿Propina dicen acá? Sí, sí, sí. Era un poco mesada, un poco corta, un poco mezquina. Pero la verdad fuera de lo más... Ah, la propina es la... La mesada. Una contribución semanal. Sí, sí, sí. Claro, sí. Yo creo que él esperaba de su hijo mayor, que soy yo, alguien diferente de quien le tocó. Entonces, se llevó quizá una decepción. Yo no estuve a la altura de sus expectativas. Y hubo algunos desencuentros y algunas asperezas que ya han sido con el paso del tiempo salvados. Ahora nos llevamos estupendamente bien. En parte porque él no lee mis libros ni ve mis programas. Entonces, eso ayuda mucho. Y por otro lado, tú ya no vives en la casa de él. No vivo en la casa de él. Y más bien soy yo ahora quien contribuye a la economía femenina. Entonces, eso ayuda también un poco, ¿no? Sí, ya cuando uno se baja ahí del carro, entonces lo aprecia. Yo siempre creo que... No, cuando uno abre la chequera, ya cae mejor. Sí, sí, sí. Un poco más simpático, ¿no? Hablemos de tu obra literaria, Jaime. Sí. Que de verdad, pienso que aquí en Colombia no es muy conocida. Es decir, la conocen los intelectuales, pero... Y me acuerdo así por encima, pronto se me escapan algunos. Sí. Fue ayer y no me acuerdo. Así es. No se lo digas a nadie, porque tal vez es tu primero. El primero de mi novela. Mi mamá me preguntó, ¿cómo se va a llamar esta novela que dicen que va a ser tan escandalosa? Yo le dije, no se lo digas a nadie, mamá. No, 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 se lo voy a decir a nadie. Ella siempre se lleva uno despiste. Y una de las últimas se llama... Me dice, ¿y ahora cómo se va a llamar tu novela? Yo estaba en Barcelona. Y le digo, yo amo a mi mami. Me dice, o sea, que no bastaba con que dijeras que te habías acostado con las vedettes, con las copetineras. Y le digo, no, mamá, pero es una novela que simplemente... Pero hay una que, si no estoy mal, fue la que más te divirtió. Quizás no la que generó más escándalo, porque a ti te gusta ser un poco polémico y generar... No escándalos, pero sí generar opinión. Sí. Y me equivoco si te digo que la que más te divirtió fueron los últimos días de la prensa. Sí, yo me reí mucho porque, mira, esa novela recuerda una experiencia que yo tuve cuando era un quinceañero. Y yo entré a trabajar en un periódico. Un periódico muy viejo, muy conservador. La prensa. Que se quebró. Que se quebró. Cuando entraste. Contribuiste. Muchas gracias, José Gabriel. Estás cordialmente invitado a mi programa en Miami el próximo año, el 2002. Mira, hombre, yo contribuí al hundimiento de ese periódico, sin ninguna duda, pero quise revivir en el terreno de la imaginación, de la ficción, esos años adolescentes en la prensa. Y me reí mucho porque era una galería de personajes variopintos y enloquecidos, ¿no? Entonces, la redacción de un periódico pobre puede ser un manicomio, ¿no? Yo me reí mucho escribiendo esa novela, efectivamente. Sí, la gozaste mucho. Sí. ¿Cuál será el libro que ha suscitado más escándalo de todos los suyos? Hombre, yo creo que el primero, el primero, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque mucha gente en Perú, en mi país, pensó que lo que hacía el personaje principal, que se llama Joaquín Camino, lo había hecho yo en mi vida. Que ahí yo estaba contando... Medio autobiográfico. Exactamente. Que yo estaba contando ahí mis peores secretos. Y yo siempre digo, ya quisiera yo haberme divertido tanto como se divirtió ese cabrón de Joaquín Camino. Hombre, mi vida es mucho más aburrida. Pero, ¿tú sabes lo que me pasó? Una vez estaba firmando libros en el Corte Inglés en Madrid. Se me acerca un señor y me dice, oiga, sus libros me gustan mucho. Son muy divertidos, los diálogos son muy chispeantes. En fin, la trama es ingeniosa. Pero usted se equivocó al ponerle nombres a los personajes. ¿De veras? ¿Le parece? Sí, me dijo. Aquí le dejo mi tarjeta. Necesita algo de mí, estoy a su orden. Se va, veo la tarjeta. Joaquín Camino. No, ¿en serio? Se había tenido que ir del Perú ese pobre hombre. Imagínate, ante el acoso de la prensa, de la prensa canalla. ¿Te imaginas el daño que le hizo? La prensa canalla. Es un tema que haces tú recurrente, ¿no? Sí, bueno, a mí me han tratado muy mal. Oye, cuando salió esa novela, había un titular que decía, Bailey se acostó con toda la selección peruana de fútbol. Entonces, mi madre me dijo, hijo, eso no puede ser verdad. Le dije, mira, fue con el puntero izquierdo. Pero, en fin. Jaime. Jaime. No se lo digas a mi madre, fue llevada al cine, ¿no? No se lo digas a nadie. A nadie. Sí, bueno, no. Ni a tu mamá tampoco, César. Mi mamá me diría, cuídate, mira con quién andas y te dirías quién andas. Pero sí, la primera fue llevada al cine, efectivamente, César. Sí, cómo no. Bueno, Jaime, pero volviendo a la obra literaria, hay tres temas, a ver, pienso, recurrentes o que circulan mucho, que es, por un lado, la religión católica. Exactamente. Hay como una cierta fijación contra esa imposición de la religión católica en la época. Cierto. Y sobre todo en una ciudad como, en un país como Perú y Lima, más. Absolutamente. La alta burguesía latinoamericana, aunque no te, pienso que puede ser muy representativa de lo que es la burguesía latinoamericana. Y el homosexualismo o el bisexualismo. Así es. Esos tres elementos, ¿por qué discurren tanto? Porque yo creo que son parte de mis demonios, de mis obsesiones, de mis fantasmas. Yo creo que cuando tú escribes, tú le das la cara a tus demonios. Y tratas de espantarlos, de sacártelos de adentro, de exorcizarte de esos demonios, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, con la religión he tenido siempre una relación muy conflictiva. Yo creo en Dios. Yo le rezo a Dios todas las noches, todas las mañanas. Y sobre todo siempre que viaja a joder. Soy más cristiano que nunca. Tú sabes que casi soy miembro del Opus Dei. En un momento de turbulencia, mira, nadie, José Gabriel, es ateo. Nadie. Sí, no, no, no. Luego, la alta burguesía. Bueno, en fin, yo tuve la suerte de nacer en una familia más o menos acomodada. Eso te iba a preguntar. ¿Tu familia es de una familia acomodada? Bueno, en fin, fui a un buen colegio. Mis papás, en fin, me proveyeron de unas ciertas comodidades. Desde luego he sido deseredado. O sea que ahora tengo que trabajar mi futuro yo solito, ¿no? Pero, y luego el tema de la sexualidad. Pues yo siempre he sido muy curioso y muy inquieto para explorar las diferentes maneras de buscar el amor, ¿no? Entonces, son temas que a mí me han acompañado siempre en mi universo personal y creo que eso es normal que impregne la sensibilidad de mi novela, ¿no? Y además yo creo que está bien que en América Latina, que son un poquito mojigatos, que hay cosas de las que no se puede hablar en público, en voz alta. Yo creo que está bien que haya, pues, algunos libros provocadores, rebeldes, que pongan sobre el tapete esos temas que están ahí medio abajo de la alfombra, ¿no? ¿Qué piensas tú del consumo de drogas? Mira, yo en mi juventud, entre los 20 y 22 años, me dediqué de una manera muy rigurosa, muy metódica, pero con mucha disciplina a consumir drogas. Esto es algo que hacía, pero de una manera seria, ¿eh? Disciplinada, minuciosa, incluso con horarios. Y entonces fumaba marihuana y tomaba cocaína y creo que eso fue el momento más infeliz de mi vida. Creo que es una gigantesca estupidez consumir drogas porque te haces un daño muy grande, porque aturdes tu lucidez y porque te condenas a vivir... Me encanta que lo condenas. ...al borde del abismo, ¿no? Yo creo que una persona que usa drogas, que consume drogas, no se quiere, no se respeta siquiera y se condena a una vida desolada, infeliz. Entonces, gracias a Dios y a alguna mujer que me ayudó mucho, comprendí que ese camino me llevaba al precipicio, ¿no? Y ahora mis drogas son mis hijas, ¿no? Ellas son las que llenan de ternura y de amor mi vida, ¿no? Y una otra droga quizá es escribir, que es como un vicio para mí, ¿no? Sí. ¿Qué piensas, ya hablando, pues en serio estamos hablando, pero del tráfico de la droga, que es en lo que los consumidores, grandes consumidores, nos han metido a un país como el tuyo, Perú, como el nuestro, Colombia? Mira, es una pregunta muy interesante y te voy a responder seriamente, José Gabriel. Yo creo que el tráfico de drogas, el negocio del narcotráfico, no existiría si el consumo personal de drogas fuese legal. ¿Por qué? Porque si tú pudieras ir a la farmacia a comprar una dosis mínima de marihuana o cocaína o éxtasis o heroína, los carteles que trafican, que lucran, precisamente debido a la prohibición, el negocio consiste en que está prohibido. Si no estuviera prohibido, tú podrías comprar drogas en la esquina, en la farmacia, harías con tu cuerpo lo que tú decidieras libremente y yo creo que esa es una libertad que hay que decidir siempre que no hagas daño a terceros. Yo soy un defensor de la legalización individual del consumo de drogas porque creo que se acabarían las mafias, los carteles, el narcotráfico y creo que aquellos individuos despistados, autodestructivos que conscientemente eligen consumir drogas, bueno, que destruyan su cuerpo. Difícil discusión esa, ¿no? Ese es un debate complicado. Sobre todo porque hay gente que malentiende, malinterpreta esta opinión y cree que uno está a favor del consumo de drogas. No, yo estoy a favor del consumo de drogas. Yo creo que consumir drogas es una idiotez. Yo estoy en contra de las drogas. Yo estoy a favor de la libertad individual de que tú como persona, no digo que tú consumas drogas, perdóname, de que cualquier persona pueda ejercitar su libertad diciendo yo quiero destruir mi cuerpo. Así como el Estado no puede perseguirte a ti por intoxicar tu mente, tú puedes tener ideas comunistas, nazis, racistas, homofóbicas, no debería tampoco perseguirte si tú decides intoxicar tu cuerpo, ¿no? Claro, perfecto. ¿Tú cortaste de raíz con la droga? Sí. Bien. Yo dejé... ¿Dónde está la cámara? Lo voy a decir mirando seriamente a la cámara. Yo hace más de 10 años dejé de consumir cocaína y marihuana y espero que no haya un detector de mentiras aquí. Me encontré una entrevista muy audaz que te habían hecho y ahorita que yo pensé que había sido el descubridor de la cosa. No, pues ya aquí una revista colombiana muy buena que es muy conocida en Colombia, que se llama Jet Set, lo más sofisticado del mundo. Ya la tenía, aquí la tengo, con una foto muy buena tuya y con un título que dice Jaime Bailey, soy bisexual y mi esposa lo sabe. ¡Epa! Mira, ahí está. Y entonces... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte la cosa! ¡Qué fuerte! Entonces aquí está en la Jet Set, vi unas fotos muy divertidas tuyas adentro. ¿Está bonita la foto, no? ¡Están buenas! Ahorita te las muestro. ¡Están buenísimas las fotos! A ver, a ver. Soy bisexual y mi esposa lo sabe, dice, ¿no? Entonces la pregunta es... Yo espero que mi esposa no esté viendo este programa. Bueno, como es aquí... Mira, aquí están las fotos. Estás una con el presidente Samper, que lo entrevistaste. Que él también lo sabía. Que también lo sabía. Él lo sabía y no fue a sus espaldas. No, señor. Sí, señor. Aquí estás con Sandra. Aquí estás en una pose violenta, saliendo del mar. No, no, violenta no. Una pose sexy. Una pose sexy. Violentamente sexy. Esta es la foto... Una foto literaria, melancólica, intelectual. Está... Tu esposa lo sabe. Pero, ¿qué opina? Bueno, mi esposa lo sabe. Ahora, ¿qué ha leído esta entrevista? Es un gran problema. Me ha llevado a los tribunales, me ha puesto juicio de alimentos, estoy durmiendo en la azotea de la casa. Bueno, eso no es cierto. Pero, porque además tienes un magnífico matrimonio. Adoras a Sandra y a tus dos hijas. Efectivamente. Ese es tu motor. Bueno, Sandra es el gran amor de mi vida, ¿no? Yo no me he enamorado de nadie, ni he amado a nadie como la amo a ella. Y ella, pues, conoce mis secretos, mis pecadillos, mis travesuras, mis pequeñas miserias, ¿no? Pero no, Sandra y yo tenemos una relación fantástica. Y ella confía mucho en mí y por eso es que me ha puesto dos guardaespaldas para que me acompañen a todos. ¿Que son tus hijas? Mis hijas son, en realidad, mis guarda... mis ángeles de la guarda, más que guardaespaldas. Ellas son mis ángeles de la guarda. Tienes un gran amor y cariño. Un gran amor, un enorme amor. Y yo, mira, a mí me gusta ser franco, pues, José Gabriel. Y eso es un peligro en nuestros países, ¿no? Porque a veces uno dice la verdad y se arma un escandalillo. Pero bueno, la verdad es que cuando yo estaba en la universidad y era un muchacho, alguna vez, pues, sentí una inquietud, una curiosidad por explorar el misterio de la sexualidad. Y no me arrepiento. Mira, yo creo que eso ha contribuido a que yo tenga un mejor conocimiento del alma humana. If you know what I mean. Yes. Muy bien. Jaime Bailey, ¿cuándo lloro? Bueno, lloro, por ejemplo, cuando veo la portada de Jet Set. Ahí lloro. Ahí llora. Porque me doy cuenta de que en mi carrera ha entrado un franco declive. ¿Por qué? Porque después de decir estas cosas, el rating, que ya era muy bajo, porque me estaba ganando la Santa Misa, va a ser ya inexistente. O sea, tú pones unas barras a colores y me ganan. Ay, Dios. Pero esto no es un poco como para escandalizar, como para mover cimientos. Bueno, hay alguna gente suspicaz que cree que en realidad yo tengo una vocación por el escándalo. Y no puedo vivir sin alborotar un poco a nuestras pequeñas parroquias. Entonces, y es verdad, a mí me gusta provocar, saerir, desafiar a esa gente que yo creo que está instalada en otro siglo. Creo que es bueno abrir unos espacios de tolerancia y de modernidad en América Latina. Y yo defiendo públicamente a los gays, a los bisexuales, a las lesbianas. Yo los defiendo. Los defiendo. Porque creo que son personas que tienen todo el derecho del mundo de buscar el amor a su manera. Y creo que es una crueldad decirle a un gay que no siente ninguna atracción por una mujer. ¿Cómo le vas a decir acuéstate con una mujer? Si no, le provocan. La gente necesita un poquito de cariño, un poquito de ternura, la ilusión del amor. ¿Pero se puede ser bisexual ayer y dejar de serlo mañana? Yo creo que la sexualidad siempre está en evolución. Sobre todo en las personas más curiosas o despiertas. Entonces, yo creo que uno en algún momento puede tener una pasajera leve atracción por el sexo opuesto. Y luego encauzar o dirigir su sexualidad al otro sexo o a la inversa. Te pueden gustar más por un tiempo, no sé, la mujer. Luego puedes tener alguna aventuría con un hombre. Yo no sé, mira, creo que la sexualidad es un universo muy misterioso. Lo importante es decir la verdad. Yo creo que si tú eres bisexual, cualquiera que sea tu pareja, tú le tienes que decir, mira, este soy yo. Porque lo peor es mentir, la mentira hace mucho daño. Entonces, yo creo que hay muchos hombres gays o bisexuales que se llenan de miedo y de vergüenza y de culpa y se casan solo para protegerse socialmente y llevan una doble vida. Esto creo que es muy malo porque hace mucho daño. Creo que esa es una opción equivocada. Cambiamos de tema. ¿Por qué vivir en Miami? Y no te preocupes que tú no eres mi tipo de hombre, viejo. Ya está. ¿Por qué vivir en Miami? Bueno, mira, a mí me gusta mucho Miami. Yo defiendo Miami. Es una ciudad muy cómoda, es una ciudad fantástica. Hay gente en América Latina que dice, no, Miami es una ciudad que no tiene ninguna cultura, es una especie de pantano a la que solamente se va a hacer shopping. No, yo creo que es una ciudad muy cómoda. Yo vivo entre Miami y Lima, en realidad, y vivo en Miami porque así soy más feliz y porque también mis compatriotas son mucho más felices conmigo viviendo en Miami. En Miami. Sí. La gran entrevista tuya, ¿hemos tenido? Mira, la entrevista más difícil que yo hice en mi vida fue una en la cual no hice entrevista porque no llegó la invitada y me dejó plantada. Y tú sabes, yo hacía el programa en directo, José Gabriel. Y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Tenía una hora entera de televisión en directo y no llegó la invitada. Y entonces me hice una entrevista a mí mismo, que fue un ejercicio en lo que he sido de esquizofrenia, ¿no? Porque desdoblé mi personalidad y me hice yo preguntas, abrí el teléfono, el público me preguntaba y contestaba cosas que no debía contestar. Creo que esa fue la entrevista más difícil de mi vida. ¿Esa? Sí. La más peligrosa también porque yo, como periodista, sabía cuáles eran las preguntas más... Pero te hacías la pregunta y tú mismo te respondías ahí. Y yo, nadie mejor que yo para saber cuáles son las preguntas que van a tocar mis lados más vulnerables. Y por otro lado, nadie mejor que yo para saber qué es exactamente lo que no debo decir. Entonces, era como caminar sobre una cuerda floja, ¿no? Jaime Bailey, tú conoces del invierno, el frío y se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Me hubiera encantado tener una hora más aquí de charla contigo. Pero ya habrá oportunidad. Cuando quieras. Mira, yo regreso aquí a tu programa cuando tú quieras. ¿Cuánto vienes a Colombia? Bueno, han pasado dos años y un poco más porque estamos en enero del 2001. Yo había regresado aquí en mayo del 98. Antes de que ganara Pastrán, entrevisté a Pastrán, a Serpa, a Noemí. Ahora, para las próximas elecciones voy a tener que entrevistar a Serpa, a Noemí. Sí, ya lo vimos. Porque aquí no cambia. Jaime, usted es un príncipe. Gracias. Gracias. ¡Buenamente! ¡Buenos días! ¡Gracias!